Gracias, gracias, gracias. Y ahora sí, desde los misteriosos bosques de Borneo, un árbol muy particular. ¡El árbol parlanche! ¿De dónde saliste tú? ¡Rápido, vi algo! Amigos, no me lo van a creer, pero este árbol me dijo algo muy interesante. Gracias, gracias. Y ahora sí, desde los misteriosos bosques de Borneo, un árbol muy particular. ¡El árbol parlanche! ¿De dónde saliste tú? ¡Rápido, vi algo! Amigos, no me van a creer, pero este árbol me contó algo muy gracioso.